Estos niños y jóvenes pertenecen a la Escuela de Fútbol de Santa Clara, un proyecto que imparte no solamente las técnicas básicas en este deporte, sino que fomenta principios y valores para la vida de estos deportistas. Los entrenadores se desmeran para que ellos sean personas de bien y a la vez se sientan identificados con el proyecto. Porque me gusta y es mi deporte favorito. Y me motivé mucho con la escuela porque en la escuela comencé y después me dijeron que me metiera a este grupo y me metí y aquí sí, aquí estoy. Ha sido muy linda estar con este equipo. Ya llevo cinco años con el Matute. De tener, tener, llevo más de siete años estar, pero con Matute llevo cinco. Ya, digamos, desde que me vine a ir aquí en Santa Clara y me gusta porque es un deporte bonito. Hemos ido a muchos lugares. ¿Por dónde? Palmares. Bueno, lugares que sí, pero ya se me olvidaron. Yo siempre en la vida he querido jugar y medio campista, pero siempre me ponen y delantero. Y en la vida he querido ser y delantero. A los entrenamientos llegan en promedio 70 niños y jóvenes deseosos de aprender y practicar deporte. Por veces juego delantera y por veces portera porque el profesor me dice y soy la única portera. Y la delantera porque por veces me gusta jugar delantera. Ahorita lo que estamos haciendo es entrando para poder tirar mejor. Y hay tiros a marco, tiros libres y muchas cosas más. Y hay tiros libres, penales, centros, a correr y todo. Que le pongan ganas y que vengan, entrenen. Y es bonita y nos han enseñado cosas nuevas, como ya hay trucos, algo así. Y muchas cosas. Si usted es vecino de Santa Clara o sus alrededores, puede pertenecer a esta escuela de fútbol. Ellos entrenan los días sábados desde las 3 de la tarde en adelante.